Vamos a dar comienzo a nuestro próximo panel. No tengo los lentes, así que estoy sufriendo. Vean que sufro. Second day. Comprendiendo y protegiendo... No, este es el que sigue. Ciberseguridad y nuevos paradigmas en la infraestructura de Internet. El panel va a estar moderado por nuestra querida amiga Mariliana Méndez, que fue directora de SUTEL y que es una especialista en TICS. Qué grande, mi compatriota. Gracias. Quisiera, antes de presentar a los otros panelistas, mencionar que Mariliana fue nuestra host cuando hicimos la escuela en 2015, en Costa Rica, en San José de Costa Rica, que salió muy lindo también. Así que muchas gracias, Mariliana, por habernos recibido en aquella época. Y tenemos también en el panel a Oscar de León, que es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ITEL. Qué ruido que hay afuera. Danik McPherson, vicepresidente de Senior y Director de Seguridad de Verisign. Y a Bruno Ramos, que es director regional de ITU, de la Oficina Regional de Américas. Señores, el panel es suyo, Mariliana. Gracias por estar acá con nosotros. Después sí hay café, ¿sí? Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Tenemos un panel de lujo el día de hoy. Ojalá que podamos conversar mucho con ellos sobre sus experiencias. Es realmente, well, Danny needs a, let's wait for Danny. He needs the translation device to be working. Okay. Les decía, tenemos un panel de lujo y ojalá podamos aprovechar todo su experiencia y conocimiento. Don Oscar es también viejo conocido de Latinoamérica, cuando estaba en la ANE en Colombia y ahora aquí desde la CITEL. Nos va a conversar sobre los temas de nueva infraestructura, sobre la cual él tiene muchísima experiencia. Danny, el representante de la empresa privada en este panel, que es de la empresa Verisign. Y don Bruno, que sobra la presentación, pero don Bruno tiene muchísimos años de estar como director regional de la UIT, en la Oficina Regional para las Américas. Y su experiencia nos va a llevar a través de todos los principios y los marcos conceptuales alrededor de la nueva infraestructura y los paradigmas que eso nos trae a esta mesa de discusión. Bueno, empezamos por don Oscar, que vamos a tener una presentación. Donde quieras. Si podemos tener la presentación de Oscar, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la OEA. Y pues tanto a Adrián como a Olga por hacernos parte de la CITEL, justamente esa invitación aquí a nuestra casa, a la Casa de las Américas, para que veamos esos temas que son de interés, justamente. Y de alguna manera estamos desde la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones aportando, apoyando en el desarrollo de los mismos. Ya está la presentación. Muchas gracias. Los invito, ahí están los datos del Twitter de la CITEL, para que nos sigan, nos acompañen. Tenemos próximamente una reunión de uno de los comités que les voy a mostrar más adelante. La presentación es muy corta. No pretendo entrar a temas de fondo de seguridad. Después de la presentación de Bint, como que uno queda ya bastante motivado y con detalles justamente de muchas de las preocupaciones y discusiones que tenemos en estas mesas y grupos de trabajo, les voy a tratar de darle un poco el cambio, la vuelta a lo que estamos revisando. Primero, es importante entender que la CITEL hace parte de la OEA. Desde el 93 fue creada precisamente y hace parte del trabajo conjunto que se realiza por parte de los países para apoyar el desarrollo de los cuatro pilares fundamentales de la OEA. Esto es desarrollo de las iniciativas estratégicas para temas de desarrollo, de seguridad y en general democracia y derechos humanos como mecanismo base para el desarrollo de las Américas. No voy a entrar al detalle de mirar lo que hace exactamente la CITEL, porque vamos a tratar de enfocarnos acá justamente en el tema que estamos trabajando hoy, pero rescato dos temas importantes y es el trabajo que estamos haciendo para buscar conectar a los no conectados. No me voy a recordar aquí estadísticas, todos sabemos que a nivel de Latinoamérica hay alrededor del 50, 52% de personas que todavía no tienen acceso a Internet de banda ancha y es justamente ayudarles, a lograr que se pueda llegar con esas TIC sociales a lugares más apartados de nuestra región. Y para eso estamos haciendo un trabajo conjunto con muchos de los privados que hacen parte de la CITEL a través de la Alianza TIC 2030 que fue firmada por el Secretario General Almagro en junio de 2016. Usted ve una cantidad aquí de logos, entonces usted va a pensar, pero porque están estos logos acá sí, la CITEL es la OEA y son los países. Es porque a diferencia de muchas otras comisiones, la CITEL tiene sentada en sus mesas de trabajo justamente a más de 100 empresas porque eso no se construye solo, esto se construye con la sociedad civil, se construye con las empresas privadas, con los organismos regionales. Y en las mesas de trabajo y definiciones de los estándares y demás temas tecnológicos están esas mesas de trabajo y ven justamente aquellos que son asociados y vienen trabajando con nosotros. Y a través de eso se enfoca el trabajo. Esta presentación va a estar disponible para todos, entonces no va a entrar al detalle, quiero dejar el marco para que nos enfoquemos más en las discusiones, en las preguntas. Y allí hay algunos de los temas que trate de resaltar que estamos haciendo. Eso es el impulso de apoyo al desarrollo de marcos regulatorios en las Américas, es compartiendo las mejores experiencias, ayudándonos entre países para que se puedan tener esas buenas y malas experiencias para no repetir lo que no se debe hacer. Y hay un tema relevante que estamos mirando que es el hurto de celulares. No a todos los países lo afecta de la misma manera, pero en varios de nuestros países siguen habiendo homicidios diarios por el hurto de celulares. Luego estamos trabajando arduamente con la industria para buscar que se evite utilizar nuevamente esos equipos robados. Y hay otra labor importante en el tema de espectro que vamos a ver ya cómo se organiza a través de los comités que tenemos. Esa es la estructura. Hay una asamblea, se reunió justamente hace un mes aproximadamente. En esta se cambian los presidentes de los tres comités que tenemos y la presidencia la recibió Argentina. Argentina son presidentes desde ese año hasta el 2022, antes lo era República Dominicana. Y tenemos dos comités consultivos permanentes, que es un comité consultivo permanente o un CSP, es donde se realizan los trabajos, donde están las discusiones, salen las resoluciones, recomendaciones, decisiones para las Américas y se preparan las propuestas interamericanas que vamos justamente a negociar frente a las otras regiones del mundo, frente a Europa, frente a Asia, frente a las demás regiones en el mundo. Entonces, el CSP-1 es todo lo que tiene que ver con política, regulación, tecnología, tarificación. Y en ese sentido, justamente se firmó en Buenos Aires una declaración en la cual el mismo ministro Ibarra de Modernización estoy informando que una de las metas para estos cuatro años son acciones para reducir, para buscar que se eliminen los cargos adicionales para temas de roaming. Bueno, hay 19 declaraciones, pero digamos que es una intención de los países buscar algún mecanismo para apoyar, ayudar a los usuarios en este sentido. Y el CSP-2 es un poco más, un poco no, es mucho más técnico, son temas de frecuencia, de espectro, de estándares, homologaciones, bueno, una serie de temas técnicos que revisamos a través de este comité consultivo. El CSP-1 a presidencia la tiene Perú, también hace el 2022, y el CSP-2, espectro, lo recibió México también para ese periodo de tiempo. Acá en el CONCITEL, que es como la junta directiva que está a cargo de Argentina, hay algunos grupos de trabajos un poco más de estrategia, seguimiento, cumplimiento de la declaración, indicadores, todo el tema administrativo, ese trabajo como una junta directiva. En el caso del CSP-2, lo veo al revés, primero CSP-2 para luego enfocar en el CSP-1. CSP-2 es frecuencia, allá hay cuatro elementos, son las conferencias mundiales de radiocomunicación, la próxima va a ser en el 2019, estamos trabajando arduamente en esto. En la conferencia anterior, fuimos con 233 propuestas interamericanas, para que entendamos de qué se está hablando, una de ellas fue la de lograr el sistema global para seguimiento, para el tracking de los aviones, algo que uno piensa en esos momentos del desarrollo tecnológico, cómo es posible que no tengamos ese sistema, finalmente se logró gracias a una propuesta que llevó América, llevó la CITEL, bueno, radiocomunicaciones fijas, terrestres, satélites, y temas de radiodifusión, o sea, AM, FM y televisión. En el CSP-1 ustedes ven en color naranja justamente uno de estos cinco grupos, bueno, hay políticas, desarrollo, las conferencias y temas de mujeres, pero está en color naranja aquella que tiene que ver con despliegue de tecnologías y servicios. ¿Por qué la puse en otro color? Porque esta es la que precisamente agrupa una relatoría, es la relatoría que tiene que ver con ciberseguridad y todo el tema de vulnerabilidad de la infraestructura crítica. Ahí está justamente a uno de los mandatos sobre los cuales se trabaja, se discute y se trata de tener mecanismos para la región que busque de alguna manera ayuda a colaborar con las estrategias y el desarrollo de los temas de seguridad en la región e intentar motivar, intentar hacer que haya cooperación entre los países para lograr esta seguridad entre las redes. Se revisan múltiples organismos para esto e inclusive algunas áreas de la OEA que también se han involucrado en estos temas como CICTE, nos acompañan y llevan sus reportes respecto al trabajo que la OEA viene adelantando. Recuerden estas preguntas, voy a finalizar, faltan dos o tres minutos de la presentación, pero voy a regresar a esto y es más para que ustedes lo tengan como base para sus preguntas o el debate que quiero proponer que tengamos. Una es justamente cuáles son los desafíos que tenemos para desarrollar esos ecosistemas robustos, seguros en las Américas. El segundo es como, y cuáles serían esos drivers, esos mecanismos, esas formas de lograr esa inversión en la región, porque eso no se hace solo, de alguna forma debemos tener los recursos para poderlo hacer. La otra es qué papel tienen los gobiernos para que se tengan políticas que de alguna manera promuevan esos ecosistemas seguros. Y la otra, de qué manera podemos tratar de motivar la realización de esas integraciones, colaboraciones para mejorar la productividad en la región. Y para ese debate, les muestro aquí tres gráficas, que no sé si están claras, la otra es un poco pequeña, pero es más para mostrar que dentro de la cadena de valor de la economía digital vienen cambiando muchas cosas. y es de qué manera también nos estamos acomodando para poder hacer, o estar frente a esos nuevos desafíos que se están presentando. Y es cuando hemos hablado que los paradigmas de lo que venimos haciendo hasta el momento vienen cambiando y no solamente aquí en estos paneles de discusión, sino también como gobiernos se tiene una responsabilidad importante para asegurar que las políticas estén asociadas a los cambios, a esos nuevos modelos de negocios convergentes que estamos teniendo en estos últimos años. Hay un tema de inversión importante y es justamente, y podemos ver estudios de CEPAL, del Banco Mundial, podemos entrar aquí, si tuviéramos el tiempo, mirar una cantidad de estadísticas que definitivamente demuestran que si no hacemos una inversión de por lo menos cuatro veces lo que se viene haciendo hasta el momento, no podremos lograr en los 15 años el avance que se ha tenido como se viene desarrollando en el momento en la región. Ahí hay unas cifras de cómo están las inversiones en este momento y ese desafío para poder cerrar la brecha digital sigue siendo cada vez más grande porque la economía en las Américas, en Latinoamérica, pues no ha mejorado con el ritmo que se está esperando. Entonces, digamos que es un desafío importante y de qué manera ese atraso se va a ver y que afecta no solamente la conexión, sino la seguridad y todos los elementos desarrollados con el ecosistema digital. Y esto sí, yo creo que es relevante. Todos sabemos que muchas veces el uso del Internet se está haciendo y no siempre es para los temas que uno está esperando. Y aquí está la estadística, aquí está la realidad de lo que se está viendo en las redes, tanto redes fijas como móviles y de qué manera se utiliza principalmente para temas de redes sociales y entretenimiento. Cuando viajo y estamos en los procesos de conectividad o inauguración de escuelas en las Américas, parte de la primera motivación de los niños no es entrar a las bibliotecas, no es entrar a mirar libros, no, ellos quieren ir a mirar YouTube, quieren ir a mirar películas, quieren, y es una preocupación grande que tenemos como instituciones y como padres y educadores para cambiar eso que está ocurriendo. Esta es la última filmina, les dejo aquí esta gráfica del debate más para que de pronto después podamos pensar en las preguntas o los elementos que tendremos para hablar sobre este tema. Muchas gracias. Gracias, Oscar, por presentación. Definitivamente nos deja planteados cuáles van a ser los ejes de discusión, así que los invito a reflexionar y a pensar en algunas preguntas nuevamente para poder aprovechar la presencia de nuestros panelistas. Pasamos la palabra a Danny. Danny, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. One moment. Let me get rid of that. Okay. So, yeah, good morning and thank you for having me here today. In my day job, I'm chief security officer for VeriSign where I'm responsible for all aspects of corporate and cybersecurity as well as information systems, technologies, and applications. As you may be aware, VeriSign operates from critical internet registration and resolution services to include .com, .net, .gov, two of the internet's root servers and we're also the root zone maintainer under an agreement with ICANN. Through a global constellation of networks and servers in well over 130 locations, we normally process over 1 million transactions every second, amounting to over 100 billion transactions per day. We see volumetric and targeted attacks daily and have maintained the operational integrity and availability of this infrastructure for over 20 years in the face of an ever-evolving threat landscape. Given that we're talking this morning about new robust and secure infrastructure needed in the near future, I thought I'd talk about a few of the underlying components that make the internet work and some security challenges we see with these systems, many of which Vint spoke about this morning when he was here. The internet's made up of a surprisingly small number of key protocols and infrastructure that enable a global communications fabric. Two of these in particular stand out when I think about internet infrastructure. BGP, the Border Gateway Protocol, and DNS, the Domain Name System. First, the internet itself is little more than a loosely interconnected network of networks. There are nearly 61,000 of these networks represented in the global internet today, and they provide connectivity for all the billions of devices on the internet. These networks communicate with other networks using protocols known as the Border Gateway Protocol again, which enables each network to advertise reachability information or routes or collections of destinations reachable through them to adjacent networks. These destinations are represented as blocks of internet addresses and there are currently about 720,000 of these routes present in the global routing system. That's okay. I'm not going too fast. These addresses are ultimately allocated to network operators by regional internet registries or RIRs such as Aaron and LACNIC. However, there's no strict operational tie-in from those regional internet registries to the networks that use these addresses and there's no central authority in the internet routing system. That is, each of the participating networks acts independently interconnecting with other networks, advertising reachability and applying policies locally as they see fit. For example, a network can assert reachability for any address space and receiving networks may choose to trust the information it receives from a peer network or may not trust that information and it may choose to tell other networks or may not tell anyone and just suppress that information. The interconnection and routing architecture in the internet is highly resilient and easily routes around problem spots if alternative paths to a given destination exists. Of course, with this resilience comes security challenges because there's no central point of authority or control and routes can be easily hijacked or route leads can enable man in the middle or other attack factors. The internet routing system is effectively what we refer to technically as a web of trust. I refer to this operation as routing by rumor. So, interestingly enough, the internet routing system behaves very much like the mobile phone system or the telephone system and employs a web of trust and suffers from many of the same security problems that the internet routing system itself suffers from. The other key internet protocol is the domain name system. Because IP addresses are easy for humans to remember, the domain name system maps computer usable IP addresses to easily memorable names. Users and applications typically leverage names to navigate to their desired destinations rather than IP addresses. The DNS architecture leverages a hierarchical namespace that ensures these names are globally unique stable identifiers. That is, it doesn't matter where or how you use the internet or the type of device that you have or the applications they're using, they'll be able to predictably transact with the desired destination by entering the DNS name from anywhere in the world. The DNS leverages what we call an inverted tree structure where the root is at the top and contains the information for where the servers with information for all the top level domains such as generic top level domains like common net and country code top level domains like .br and .us are located. Subsequently, each of the top level domain servers has the information for where second level domains are located and so forth. The integrity of the information in the DNS is protected with DNS security extensions. Public key cryptography based authentication and integrity protections. As most user and machine desired transactions on the internet begin with DNS transactions, the availability of the information in the DNS and the speed at which it can be accessed is critical. As you recall, Vint spoke quite a bit about reliability of the internet and the reliability, the integrity, the availability of that infrastructure is paramount or the internet simply won't work. The DNS is frequently attacked either to impact the availability or the integrity or responses. Denial of service attacks and targeted attacks alike are very common and fortunately, distributed nature of the DNS has proven fairly resilient to date. The DNS is truly what makes the internet global, preserving its integrity and availability and the universal resolvability principle which is critical to maintaining a global communications fabric. And my day job understanding what I care about and where it lives and then what can I do and must I do to protect it is key. What's occurring in this hyper-interconnected world today is that more things people care about live in more places with less ability to protect them. For example, mobile phones, cloud infrastructure and IoT are all new examples to this paradigm. Furthermore, as with the networks that make up the internet, the domain name system and cloud services are all inherently multi-tenant and the more tenants you put on an infrastructure, the higher the probability someone will be attacked or make a mistake and you may become collateral damage. Understanding these dependencies is critical. More work needs to be done to enable deployable security solutions in BGP and phone networks but those solutions can't compromise the autonomy or resilience that's so critical to those networks today and it can't introduce new control points without sufficient buffers for operators. The DNS community needs to continue to develop solutions that enable the resilience and autonomy in operations while preserving a single global namespace and preserving universal resolvability. It's extremely important that the network operators enumerate their systemic dependencies on these protocols and properly factor their cyber risk and be sure to consider reliability as well as integrity as Vint conveyed in his talk. And that's it for now, I think. I'll pause on the rest and come back to that. We'll get to the questions. So thank you. Excellent. Thank you. Thank you, Danny. And now the floor to Mr. Bruno Ramos, please. Gracias, María Elena. Sí, buen día a todos. ¿Cómo están? Yo estaba hablando con una intérprete hoy por la mañana que entonces voy a intentar hablar más despacito un poco para que ella tenga un poco más el trabajo sea un poco más fácil. Mira, es un placer enorme estar aquí con ustedes hoy. Quería agradecer la invitación de nuevo y decir que la UIT siempre es aquí un un parcero estratégico con la escuela. Entonces, para mí es un honor estar acá y también con amigos también en la mesa y estoy muy muy contento de estar aquí. Bien, ¿cuántos de ustedes conocen la UIT? Por favor, vamos a levantar las manos. Qué bueno. Me quedo contento también. Bien, yo soy, como María Elena ha dicho, yo soy el director de la UIT para la región Américas. Trabajo entonces en todas las áreas de actuación de la Unión y yo voy a tratar algún tema acá sobre la relación de las nuevas tecnologías y la parte de seguridad. Entonces, es un tema que pensé mucho para, como aquí es una escuela, es una discusión más académica para que podamos colocar otros puntos para la discusión de ustedes también. Es lógico que los tres días ustedes van a tener siempre presentaciones específicas sobre tecnología y yo gustaría colocar algunos otros puntos de análisis para ustedes. ¿Cuántos de ustedes trabajan para el gobierno? Para organizaciones no gubernamentales. Bien, y para las empresas privadas. Qué bueno. Mira, y otra cosa que con mi experiencia de vida es que esto es un ecosistema. No podemos dividir las personas que trabajan para gobiernos, organizaciones y privadas. es que estamos hoy, pero podemos estar en otro lugar mañana, no es esto. Entonces, una idea, la primera idea es la cuestión del ecosistema que vivemos. Oscar, estamos siempre hablando sobre inteligencia artificial, inteligencia artificial, pero si volvemos, esto estaba en estudios más de 50 años, es que hoy es una palabra para intentar mostrar, por lo menos, mostrar que vivemos en una era que las cosas están todas muy cerca una de la otra. Entonces, no hay una cuestión de dividir las cosas. Entonces, la cuestión de las máquinas que trabajan interconectadas, la cuestión también de nuevos softwares, big data, datos de análisis, todo esto es una cuestión que hoy movimenta mucho todas nuestras, vamos a decir, empresas de tecnología. Muy bien, con esto tenemos un ciclo que esta nueva situación de esta nueva tecnología que permite varias nuevas situaciones que puedan cambiar poco a poco la forma que nosotros en sociedad nosotros también comunicamos y hacemos una interacción con nosotros. Entonces, si hace 20 años que las tecnologías no estaban así, la relación humana era un poco diferente. Entonces, caminamos para una modificación de esto. Es muy importante decir que esta situación de vinculación con nuevas tecnologías va a generar nuevos servicios, nuevas formas, pero también las nuevas formas de interacción van a generar nuevos servicios, nuevas investigaciones, nuevas tecnologías. Entonces, es un ciclo que va a transformar nuestra vida siempre más y más. Muy bien. la tecnología también que hoy tenemos la cuestión de 5G que va a cambiar la forma de la que las redes trabajan. Hoy tenemos todavía un poco de división entre las redes. Si vamos a venir para acá, por ejemplo, tenemos que hacer una autenticación en la red para poder entrar en la nube, tenemos que salir, hacemos una otra autenticación con la nueva tecnología, la idea, esto que quería decir para ustedes, la idea es intentar hacer con que las tecnologías puedan hacer parte de nuestro día. Y cada vez más no vamos a ver las tecnologías, vamos a utilizar como sea una cosa normal. Si, por ejemplo, salimos de un punto de que hoy tenemos que hacer una autenticación en la red de OEA que estamos acá para entrar, en el futuro no vamos más. Entonces, cada vez más vamos a verificar que ya estamos conectados, para nosotros va a ser una idea muy normal esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo que vivemos en una sociedad que está siendo modificada, está cambiando en relación con las tecnologías y con las modificaciones de la sociedad las tecnologías también van a modificarse. Por ejemplo, ahí entramos un poco en la cuestión de seguridad. ¿Por qué estamos discutiendo tanto seguridad? Porque seguridad es una excepción, por lo menos debería ser. La relación humana debería ser una relación de confianza entre los pueblos. Y claro que soy un poco como se dice en español naif, es como ingenuo, pero no es así. Las personas que hacen cambios tienen que pensar adelante. Muy bien, entonces esta cuestión de que vivimos en tecnología también va a cambiar la forma en que vivimos. Tenemos acá, no sé si es posible verificar, pero desde 1960 es un gráfico de la OIT sobre la parte de la economía digital, que tenemos la primera es la parte de la internet en términos de los años 70, más o menos, 69, que salimos de una computadora, una persona, después una persona, una computadora, y vivimos una parte de inteligencia artificial, internet de las cosas, con conectividad para todos, esta es la situación que estamos viviendo para los años 2020, 30, hasta los años 2050, que esto va a hacer, va a hacer entonces que esta cuestión de estar siempre conectados, va a transformar la vida y la próxima diapositiva cambiar la misma la forma que vivimos hoy en las ciudades, muy bien, yo voy a entrar, no sé si tengo mucho tiempo, pero quería intentar mostrar la situación aquí, es que cuando tenemos todo interno conectado y que vivimos en una situación, por ejemplo, que nuestros hijos van a tener micro chips cuando salen, esto ya está, hay hospitales que ya colocan como situaciones en los brazos de los niños para verificar dónde están, esto es un cambio de que vivimos, no, porque siempre queremos saber dónde están los niños, pero es una situación de facilitar la cosa para nosotros, pero también esto va a cambiar cómo nosotros interagimos con las otras personas. Quería entrar entonces en el tema de ciberseguridad es que cuando vivimos todos conectados con una cuestión de bases de datos circulando en la red, todo mundo acá que estamos casi 150 personas conectadas de una sola red, es posible que nosotros estemos siendo seguidos, sí, entonces es necesario que sea posible hacer alguna cosa contra esto. ¿Cuál es la base de todo? La base para mí que antes de pensar, esto que quería decir especial para ustedes hoy, antes de entrar en la parte tecnológica que está cambiando cómo vivimos y después cómo vivimos va a transformar cómo las tecnologías van a ser, tenemos que saber cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros principios como sociedad. Ayer hemos tenido las palabras del secretario general de las organizaciones y él habló, yo verifique, habló como seis, siete veces la palabra derechos humanos. No sé si ustedes se recuerdan, yo estaba sentado, escuché, él habló varias veces, derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos. Es que por qué pensamos siempre las personas que trabajan acá, por ejemplo, todos nosotros, los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas, por qué discutimos tanto saber seguridad, porque es necesario, porque esto va a impactar nuestra vida. Pero antes de esto, tenemos que saber cuáles son los principios de discusión sobre la saber seguridad. aquí tenemos que la seguridad debe ser rápida, relevante, la cuestión de estar siempre hecha para un determinado problema, pero esto no importa si nosotros no sabemos por qué estamos haciendo esto. La seguridad es un mercado también, o no. es un mercado de mil millones de dólares todos los años, solo en algunos países de Latinoamérica movimentan casi 100 mil millones por año. Muy bien, esto debería ser tratado como una excepción o como un mercado, pero es un mercado. La cuestión que estoy diciendo aquí es que tenemos que también enfrentar la situación si vamos a vivir de una forma que vamos a colocar las cuestiones excepcionales como siempre como un objetivo de nuestra vida o tratamos de forma que sean excepcionales. Para terminar quería hacer un sumario a las cosas que he dicho aquí es que esta nueva era de servicios está cambiando la forma que nosotros vivimos juntos y la forma que vivimos juntos también está cambiando como la tecnología está siendo desarrollada por los formadores de infraestructura ¿verdad? Muy bien tenemos que pensar sobre nuestros principios que vamos a hacer para las empresas que van a desarrollar esto ¿cómo queremos que sea tratado? Ahí vamos a entrar en las cuestiones que ustedes tienen que pensar los gobiernos en especial yo trabajé casi casi no trabajé 23 años para gobierno entonces la cuestión de regulación está como en DNA pero cada vez más la cuestión no es la palabra regulación es una palabra que pasó un poco hoy en día un poco está marginalizada muy bien pero es necesario que nosotros como sociedad podamos pensar lo que queremos derechos humanos libertad privacidad todo esto es una cuestión que tenemos que pensar antes de discutir sobre cómo vamos a desarrollar los softwares las cuestiones de ciberseguridad porque si colocamos el mercado adelante de los principios para dónde vamos esto es una cuestión no es una cuestión de hacer regulación por regulación es una cuestión de cómo sociedad verificar cuáles son los principios que van a ser los objetivos del desarrollo de las tecnologías la tecnología para cerrar trabaja en los dos lados trabaja para proteger y trabaja para atacar o no entonces a veces pensamos si vamos a desarrollar yo como ingeniero trabajé tres años en un laboratorio de investigación de software de criptografía yo tenía como 19 años hasta 22 era un chico que apaixonado amaba la situación de esto y pensaba que esto era el objetivo de mi vida pero ahora con 50 años yo estoy un poco así bien si tenemos que pensar en criptografía por qué y para qué me entiende entonces mira era un poco esto que quería hablar con ustedes una discusión más sobre principios sobre la cuestión que debemos pensar y debemos analizar cuando ustedes vuelvan para los trabajos de ustedes refletir un poco sobre vamos a pensar primero en principios de sociedad no voy a entrar cuáles son porque aquí tenemos varias culturas varias visiones ideologías que todas son muy buenas la cuestión para mí es que como sociedad en primer lugar tenemos que discutir esto muchas gracias muchas gracias bruno por tus palabras creo que es importante tomar en cuenta que la internet y los servicios que sobre ellos se prestan son en última instancia para mejorar la calidad de vida de las personas aquí lo importante somos las personas y eso es en última instancia lo que debemos proteger lo que debemos beneficiar y dentro de todo ese marco conceptual debe ser la persona el centro de su diseño son elementos que nos dejan las reflexiones que hemos pasado por aquí también una sociedad diferente eso significa que esas personas nos estamos relacionando diferente estamos trabajando diferente produciendo diferente y todo gracias a las tecnologías no sé si ya hay alguna consulta o pregunta que quisieran hacer directamente y empezamos mientras nos traen el micrófono por acá a la izquierda bueno si no yo tengo también algunas algunas preguntas en última instancia y esta sería para Oscar toda esta toda esta discusión se basa en que hay servicios que se prestan sobre la internet pero para prestar estos servicios necesitamos de infraestructura infraestructura que ha variado en el tiempo y así como la tecnología varía varía la infraestructura vos pusiste uno de los elementos de reflexión cuáles son los drivers cuáles son los incentivos correctos para hacer la inversión y quisiera que ahondaras un poquito sobre sobre el tema de los incentivos correctos para la inversión en todas esas empresas que en última instancia forman ese ecosistema que también es parte de CITEL gracias gracias Marilena tengo que analizar un poco la base el principio de cómo ha sido el crecimiento de la infraestructura en Latinoamérica o en el mundo principalmente la conectividad que tiene el internet está basada en las redes móviles ha venido cambiando y la mayoría de usuarios están en las redes móviles el crecimiento de estas redes ustedes ven en sus países y pueden ver cifras que son del 105 110 120% de usuarios luego uno dice no pues estamos más que sobre conectados pero la realidad es que no es así la realidad es que tenemos todavía y estamos muy lejos de los lugares como les decía en la presentación de lugares apartados cuando empiezan a analizar esos drivers también como haciendo recuento un poco de la experiencia pasada que estuve en gobierno y como operador de telecomunicaciones trabajando es que los operadores de telecomunicaciones no tienen el incentivo para llegar a muchas de esas zonas ¿por qué no? porque económicamente no es viable no hace sentido llegar a unos lugares donde son tan apartados que la infraestructura no se va a apagar de alguna manera ¿qué tipo de drivers o incentivos se han venido generando en la industria? pues son obligaciones por parte de los gobiernos para hacer que los operadores lleguen a esos lugares más apartados y eso permite o ayuda de pronto para hasta cierto de cierta manera llegar a algunas zonas adicionales que no se han tenido pero aquí es donde empieza a verse más allá esos lugares no es posible siguen siendo lugares que muchas veces o por seguridad o por geografía no se va a llegar ¿cuáles son los drivers? esa es la pregunta del millón y si tuviera la ola mágica pronto estaría haciendo otras cosas diferentes no acá pero como veo personalmente ese trabajo es la integración es de alguna manera lograr esos acuerdos para que podamos llegar a lugares apartados ¿por qué retomo esto? justamente porque dentro de esta pensar ser innovadores mirar lo diferente aparece un esquema que está siendo utilizado en México principalmente llevan como dos o tres años que son las redes comunitarias y uno de los asociados de nosotros firmó en Buenos Aires un acuerdo para apoyarnos a impulsar esto y aquí quiero hacer un poco de claridad de estos drivers precisamente conectar a los no conectados los que están conectados no es que no nos preocupen es importante pero está haciéndose luego esas cifras del 120% sabemos que están funcionando hay que mejorar cosas pero están funcionando estamos pensando justamente en otros miles de no conectados y como desayudamos esas redes comunitarias no necesariamente es porque las mismas comunidades son las que atienden las redes es porque están buscando mecanismos flexibles con regulación más sencilla o con tarifas diferentes mecanismos diferentes que permitan que sea atractivo para los privados o que las mismas comunidades se organicen y en conjunto con diferentes posibles tecnologías puedan tener servicios en sus lugares apartados digamos que ese es uno de los drivers que hemos visto últimamente y hemos discutido en la industria como un mecanismo para poder hacer este trabajo otro segundo mecanismo que hemos pensado es la manera de tener una balanza de tener un mecanismo entre lo que se utiliza en los fondos de servicio universal lo llamamos o fondos de tecnología o fondos TIC cada país tiene un nombre diferente y es lo que se recibe por parte de los gobiernos por permisos por concesiones por subasta de espectro muchos de estos recursos lo que estamos viendo en la industria es que no se pueden utilizar en la misma industria estos recursos son tomados por los ministerios de economía por los entes fiscalizadores de fiscales de los gobiernos y utilizan en otros mecanismos digamos que otro de los drivers para poder lograr esto es contar con los recursos a través de estos fondos para que a través de esa motivación de utilizarlos se puedan reinvertir en la misma industria o la otra es que se cambie y en vez de pedir esos recursos pidan ese tipo de mecanismos de mayor conectividad de tener mayor seguridad en las redes de entrenar a las personas así como ustedes están entrenando esos tres días para que inclusive cualquier familiar de nosotros sepa que debe colocar unas claves seguras que no van a entregar información que no van a entregar cosas mínimas básicas que uno como usuario debería tener digamos que ahí se empieza el tercer elemento driver que es el mecanismo de poder entrenar capacitar al usuario al usuario final y es de qué manera nosotros como responsables de o industria o gobierno o cualquiera que sea nuestra labor que aseguremos que se pueda llegar con estos procesos de entrenamiento de formación para el uso por parte de los usuarios de quien está haciendo utilizando el servicio como también por parte de la pequeña y media industria que es el motor de desarrollo económico de los países hay más pero quiero cerrar allí para generar más discusión gracias teníamos la pregunta por allá sí por favor ah no ha llegado al rescate buenos días gracias por sus presentaciones voy a empezar a hablar en inglés no I'm switching to english I have a question for Mr. McPherson you mentioned you mentioned the importance of the border gateway protocol and the DNS these are two of the main elements that guarantee internet access to the users all over the world in that condition they are the target of hackers but they are also the target of extreme forms of government control in these new international scenarios since 2016 after the ICANN transition what provisions technical legal political have been taken to the best of your knowledge to protect these resources I know you mentioned the cryptography in order to protect reliability and integrity but I'm wondering if you can elaborate a little bit more into this thank you sure thank you for the question so I think that I would probably summarize it in that one of the key principles that I had mentioned was universal resolvability and the notion that no matter where you are in the world you have the ability to resolve something in a deterministic manner and wind up at the desired destination now certainly nation states and organizations alike put certain controls in place that they believe are in compliance with the rules that they want to effectuate and I think that from an internet architectural perspective or technical perspective ensuring that any deviation from the global namespace or that universal resolvability is detectable and that users have some ability to identify any tampering with that and so from you know from the technical perspective ensuring that we put the capabilities in place to identify that as very very important that's sort of the namespace side on the routing system side there's two sides of this one side is that certainly any nation state or organization should ensure that they have the ability for autonomous operations in other words you know national security emergency preparedness those sorts of things but also to be able to have global connectivity and resilience and so while you know I don't have a particular response to any sort of censorship or other kinds of activities in those systems ensuring that the systems afford users the ability to detect any deviation from what was what was legitimately admitted or provided by the owners of that namespace is important I think that's how I would respond to that question so si hay otra otra pregunta en la audiencia por acá buenos días a todos mi nombre es Patricia Candia soy de Conatel Paraguay y mi pregunta es para Oscar León en Conatel Paraguay tenemos dos formas de incentivos para las operadoras de poder llegar a lugares remotos que son los fondos de servicios universales y en las últimas licitaciones de espectro son los compromisos sociales de parte de las operadoras mi pregunta es si sería importante incluir temas de ciberseguridad o mecanismos inclusive capacitación en el uso de estos fondos muchas gracias ese mecanismo que se bueno yo estuve encargado de tres subastas de espectro en Colombia cuando era director de la agencia de espectro y justamente parte de los elementos que uno debe como gobierno definir que hacen parte de esos requerimientos es justamente eso es lo que hace falta lo que el país como tal requiere que se desarrolle ese es uno de los elementos definitivamente yo creo que son muchos los que se deben incluir allí pero yo creo que hemos tenido una visión global que incluya esto pero muchos otros elementos la cuestión es donde yo les hablaba a usted de la balanza porque la economía y el desarrollo y el ARPU las empresas y demás hacen que no necesariamente se pueda todo lo que uno está esperando que está queriendo y es el compromiso hasta qué punto el ministerio de economía de cada país permite que no les entreguemos recursos sino que utilicemos como obligaciones para tener eso dentro del sector entonces yo diría que sería eso más las adicionales que con la balanza que estamos planteando se permita se puedan incluir allá yo creo que el motor de desarrollo para que mucho de esto se mueva es principalmente las pymes la pequeña y mediana industria la manera que logremos la rápida digitalización de ellos y un uso adecuado y formación de capacidades tanto de usuarios como de profesionales para que se tenga el mercado suficiente yo creo que empieza a mover mucho ese esquema que puede que no sea necesario a través de mecanismos sino que por defecto se va a mover y se va a asegurar que se va a realizar ese tipo de entrenamientos gracias buenos días Enrique Letelier de Chile la pregunta va a enfocar hacia inteligencia artificial y el panel si me pueden ayudar a resolver esta duda hoy en día nuestros jóvenes cada vez se llevan tareas para las casas para predecir sentimientos predecir patrones con nuevas bibliotecas que están en acceso académico y está relacionado también con la inteligencia artificial donde la inteligencia artificial en este momento está viendo patrones donde el humano no ve patrones por tanto esos patrones hoy en día se están transformando en datos frente a un juez frente al aspecto legal el juez o las personas al país puede determinar yo quiero proteger estos datos pero la inteligencia artificial la ciencia algorítmica está viendo patrones que hoy en día se están viendo vendidos en el mercado negro o simplemente hoy en día no se están vendiendo pero hay información tan útil que hoy en día abre un mercado y se pueden vender entonces quisiera ver cómo se está pudiendo ver esta problemática o cómo qué acercamiento tenemos frente a lo que está ocurriendo hoy en día con la ciencia algorítmica inteligencia artificial datos y leyes la cuestión para mí son los marcos legales de los países entonces creo que cada país está en Latinoamérica tenemos varios países que están creando nuevas leyes sobre las cuestiones legales de utilización de datos la cuestión es que en general esto es un mercado también entonces de una forma muy directa tenemos que pensar cómo cómo podemos controlar este mercado en términos de economía es imposible asegurar entonces la cuestión para mí es más decidir en los marcos legales de cada país lo que para una sociedad es importante ahí por ejemplo discusiones en Chile fue el primer país que discutió la cuestión de colocar la parte de privacidad en la parte de derechos de usuarios de telecomunicaciones esto fue una discusión muy grande en los otros países cuáles son los derechos de las personas y la cuestión de privacidad hoy es un derecho una discusión muy grande en términos jurídicos en el mundo y también la cuestión de cyber attacks todo esto está en otro lado para responder a tu pregunta sí para mí esto es una discusión que los congresos de los países deberían entrar más para definir leyes de definición de políticas de privacidad hay alguna solución ya muy buena Brasil tiene principios ya que están siendo utilizados hay una ley que se puede utilizar como una base pero una cuestión que debería ser tratada en términos de los congresos de los países gracias Bruno yo quisiera nada más agregar yo creo que los algoritmos así como la tecnología así como cualquier otra invención humana en sí misma no es buena ni es mala es simplemente y tiene esa capacidad igual que podríamos estar mercadeando en el deep web información para usos ilegales igual se puede estar usando ese mismo algoritmo para hacer análisis bioquímicos de muestras de cáncer y determinar eventualmente cuál es el origen de esa enfermedad es decir ahí yo creo que hay una línea muy delgada donde el principal componente debe ser una discusión muy sana entre todas las partes interesadas y que los gobiernos acometan esto con toda la responsabilidad que esto significa el 50% de las personas más o menos tenemos así un conteo rápido de los participantes son miembros de gobierno en esta en esta sala ese es un primer gran paso tenemos personas con capacidades que seguirán desarrollando sus capacidades para venir a contribuir en esa discusión pero también es cierto que ya estamos tarde ya vamos atrasados y eso es lo que pasa normalmente en los estados así que debería estar moderando y no dando mi opinión pero no me resistí Bruno y Oscar Sí, muy rápido a veces Marina está correcta a veces pensamos también que en general tenemos una visión que no regulation para internet todo esto todavía estamos divididos en estados la cuestión de la democracia hay una estructura de formación también para que podamos vivir en sociedad yo voy a añadir esto que la regulación también no es buena ni mala es una regulación puede ser utilizada para determinadas acciones la cuestión es refletir en una estructura que sea buena para todos los agentes esto que es más importante que podemos abrir la discusión con los agentes y no solo pensar que el gobierno va a hacer una cosa que debe ser así solo por un lado no la discusión es que es más importante gracias en el tiempo voy a ser muy conciso la normatividad de las leyes jamás van a poder ser tan rápidas como el desarrollo tecnológico hoy pasa esto en dos o tres meses va a ser algo diferente luego lo que debe ser es políticas regulaciones que sean un marco de trabajo dentro de eso la OEA y como datos abiertos y es que se hace con esos datos hay un desarrollo de una ley que se llama aquí como ley modelo esa ley modelo fue aceptada fue trabajada para los 34 países y algunos de los países ya vienen adoptando esta como una ley modelo que ellos hacen ajustes pero ya hay unos principios precisamente de lo que se viene haciendo y están esos principios básicos para poderlo aplicar segundo el hecho de tener estos patrones de algoritmos lo que yo pienso es cómo se está utilizando porque la big data inteligencia artificial por sí misma no está mal lo que está mal es quiénes están utilizando esa información y cómo la están utilizando porque no esperaría que sean los ministerios de educación o de pronto quienes están ajustando los pensum que estén revisando esa información para que puedan mirar de qué manera ajustar lo que se debe hacer a nivel de los detalles educativos en los países en ese ejemplo puntual pero como eso pueden haber miles de otros ejemplos que es lo que debemos mirar de qué manera los recursos que estamos invirtiendo para big data para ciberseguridad es lo mismo que estamos invirtiendo para analizar la información que está saliendo de allí y hacer que cambien las cosas un recurso que se está teniendo en tecnología si no tiene acción si no tiene un resultado posterior no tiene efecto para absolutamente nada entonces digamos que aquí es el compromiso también de cómo hacemos que tengamos efecto con base de esa información que estamos recibiendo gracias ya se nos agotó el tiempo una un último comentario hay una pregunta por ahí si es breve Caterin sí pero antes de antes de terminar el panel quisiera agradecer a la OEA por dos veces haber sido host de la escuela y el continuo apoyo de ITU es de VeriSign el continuo apoyo de VeriSign a la escuela esto es muy importante para nosotros esto es por eso podemos hacerlo cada año por 10 años así que muchas gracias por veriSign y la ITU una pregunta breve Caterin sí la última buenas tardes Caterin García de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad a lo largo de las presentaciones escucho siempre que viene de vuelta el mensaje del impacto de la tecnología y eso está completamente relacionado con la economía digital y yo les pregunto a ustedes desde la ITU o desde el SICTE cómo hacen para tener en cuenta qué tipo de principios se están implementando a nivel de estas organizaciones intercomunituales para medir el impacto social de la tecnología y especialmente en relación a los diseñadores de tecnología yo voy de vuelta al grado cero estamos recién en el caso de las TIC de las Internet Communication Technology cuáles son exactamente los principios que ustedes están apoyando que se deben tener en cuenta para que la tecnología en este caso de telecomunicaciones tenga un impacto social obviamente positivo en nuestra región gracias Sí, muy rápido la OIT es una agencia especial en las Naciones Unidas para las TIC pero no es la secretaría la OIT son los miembros entonces los miembros que participan y desarrollan las actividades de la OIT entonces solo para hacer una diferenciación como Oscar aquí en CITEL nosotros trabajamos para apoyar a los miembros para responder tenemos una estructura en la OIT de definición de los miembros que los miembros quieren entonces por ejemplo de una forma muy rápida Naciones Unidas definió en 2015 los objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030 y esto fue una definición de todos los miembros de las Naciones Unidas y esto bajó para las agencias entonces las agencias también tienen que trabajar bajo su responsabilidad en términos de implementación de los objetivos de desarrollo sostenible cada uno de los 17 temas por ejemplo hay sobre ciudades inteligentes la parte de regalación de pobreza todo esto que va a tratar por ejemplo de la OIT que todos los trabajos que tenemos son para la implementación de esto entonces el desarrollo de tecnología la inclusión de las personas la cuestión de intentar con la parte de tecnología de información y comunicación implementar hasta 2030 hay muchas otras cosas pero creo que la cuestión de modificar la vida de las personas está hoy más basada en que nosotros como países no solo como organizaciones podemos trabajar para implementar y llegar a todos los objetivos en 2030 bueno muchas gracias hemos gracias primero voy a hacer una encuesta corta quien sabe la diferencia entre CICTE y CITEL creo que hay dos personas CICTE es el Comité Interamericano contra el Terrorismo y la CITEL es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones por eso que al principio traté de explicarles un poco los comités y cómo trabajamos en la CITEL y ciberseguridad es una de las relatorías dentro de uno de los comités consultivos que nosotros tenemos porque nos toca mirar el ecosistema completo entonces pronto antes de la respuesta esa pregunta que estás haciendo es la misma pregunta que nos estábamos haciendo hace semana y media en la CEPAL en la que estábamos revisando justamente para la definición de economía digital que ellos tienen en esta labor y decíamos cómo hacemos la definición de las políticas cómo hacemos la medición de dónde tenemos información para que cambiemos o reenrutemos la política entonces hay una serie de nuevos indicadores que están trabajando que están definiendo para que se pueda medir el impacto en el tema desarrollo social en el tema educativo y también en desarrollo de las pymes digamos que esos indicadores que todos nos preguntamos porque no lo sabemos la información que tenemos no llega no mide hasta ese punto es parte de las nuevas definiciones que se están trabajando y que van a ser o van a estar disponibles en los próximos meses justamente para tener más data más información que permita tener acciones puntuales a nivel de la política gracias bueno agradecerles a ustedes por la atención a mis compañeros panelistas por su grandes aportes yo quisiera concluir diciendo que efectivamente tenemos nuevos paradigmas en la infraestructura tenemos una nueva sociedad tenemos una nueva forma de relacionarnos requerimos una nueva forma de regulación basada en principios que sea lo suficientemente flexible que nos permita ajustarnos a los tiempos así como dijo Dani en última instancia las reglas que se implementan en los extremos de la red son las que se consideran correctas para ese para ese entorno entonces en última instancia son los estados los responsables por llevar adelante esta tarea de transformación y de ahí la necesidad que todos y cada uno de nosotros desde el lugar donde estemos tengamos ese nivel de influencia y esa participación necesaria para que esto siga adelante correctamente quizás no tanto para nosotros pero sí para nuestros hijos y las nuevas generaciones y también muy importante que también se dijo es no dejar a nadie atrás no podemos dejar a nadie atrás de los beneficios de la sociedad de la información dejamos esto como conclusión y muchísimas gracias por su atención tengan un buen día gracias 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 gracias